Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que vean este video Aquí les muestro un video más, aquí andamos paseándonos con la familia Vamos a ver este, un poco el summit ahí en Maragua Y a ver si les gusta el video, compartan el video, suscríbanse, ponen like Y les dejo el video Gracias por ver 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 el video Aquí nos encontramos nuevamente en Maragua amigos, vamos a ver que tanto podemos grabar, además con que no haya música Entonces búscale aquí a ver que tienes Gracias por ver el video 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 Mira la gente como estamos aquí acomodados Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos voy a llevar? De cuáles? Me voy a llevar ahorita por la mitad o no? Pásenle a los asados Ya están aquí los asados Ya estamos nuevamente aquí Es nomás Sale le moño Pero no se le sale así No poquito lo tengo castigado porque le sale mucho Lo hace los amigos No tiene El tiene Porque. Si le hemos hecho mas El río no tiene ¿Cuáles son los que están tiernitos? Este 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 Estos Estos muy chaves estos se comen con la pura ansia aquí no lease que no tenga dientes usted va a comerse los delotes bien a gusto bien buenos no se preocupe con los dientes se come con la pura ansia ya se los comió ahora le doña pásenle los alzados ya están otro lote como es? México lindo y querido claro dale duro el billetón que voy a hacer yo aquí vendo puro original puro bueno no para nada aquí la gente se le vende puro bueno si pura calidad si no para qué aquí es un guita de guetes puro el lote mexicano 100% aquí no hay truco aquí no hay truco pásale pásale los alzados acá estamos pásale los alzados ya comiste? claro que la gente se le va a comer oh yo no ¡Gracias! 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 Ahí estamos, saludos Y su esposa Sus hijos también Ahí estamos La familia La familia Y más seguidores ¿Se acuerda ahí en la esquina? ¡Arrimate! Se peló Baltasar Le dije a él Le dije a él Yo le dije, pues, ¿por qué no voy a saludar? ¿Qué más lo ves? pero es que uno saluda en buen plan ¿No se tocó saludar? No, él sí me llamó, pero dije... Le da pena a uno, Edad, pero... Sí, bueno, de primero. Luego dije, no, como no me arruiné a... Saludos para mis hermanos que viven allá en... Buenache. Hoy, Buenache. Sí, dije... Pero ya dije... Yo les digo que a veces uno tiene una oportunidad... Y cuando la tienes, debe de aprovecharla. Sea para bien o sea para mal, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces uno puede... Puede rescatar o no algo... Y si lo hubiera... Si lo hubiera no existe... Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, ¿verdad? Nosotros te dedicamos a saludarlos, que nos dicen que no... No, nosotros no tenemos por qué... Y muchas personas... Sí, es que ya me conoce... Y me dijo que también, como ahorita este video que hice ahí... Con él... Pues le trae muchos clientes... Y eso a mí también me gusta porque... Pues nuestra gente se... Se informa donde hay una buena comida... O un pollito... Me regalaron un pollo, mira... Eso me lo regalaron y... Pues yo que más le puedo decir... Tampoco no puedo... No, tampoco... No se puede negar, ¿verdad? No... No... Por decir que... Dicen que por ahí... El que a buen algo se arrima... Buena sobra a los cubitos... Sí, exacto... Sí... Sí... Sí, él me dijo... No, pues llévate un pollo... Le digo... Sí... Échame ahí... Y me lo echó... Entonces llegamos temprano a... A pasar aquí... Sí... Tempranito de cairnos aquí... Ahí está... Ay, ya pasaron... Y ya volvieron a pasar... Sí... Para allá... Yo los hago en buen plan... Para que la gente se informe... Sí... Sí... Los días... Los horarios... Es bonito... Es como... Yo ahorita voy a... Para la semana que hasta... Voy a andar en California... Y si yo... Entonces... Si yo... Si yo no presto la vida... Y estoy por allá... Estaba viendo unos videos... Que me empiezan a decir... En qué lugar hay una cosa y otra... Entonces digo... Voy a estar allí... Voy a visitar ese lugar... Entonces ya en mi mente... Ya digo... Voy a estar allá en ese pueblo... Y me voy a ir a ese lugar... A visitar... Porque me gustó lo que mire... ¿Vamos? Sí... ¿Verdad? Y es bonito... Es bonito... Así es que... Para mí es un gusto... Igualmente... 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 Sí... A eso se trata uno de que... Este... Les informe a las personas... Este... Dónde están las buenas cosas... Sí... Buena comida... Buena fruta... Un poco de todo... Habemos muchas personas que no estamos... Habemos muchas personas que no sabemos... Exacto... Que no sabemos... Y... A veces... Algunos están ahí... Mal pasando... Porque... Como aquí... Mira el puro desierto... Sí... He venido con personas... De California... De Oregon... Aquí... Me dicen... No se miraba nada... No se miraba... Pero aquí ya sabe... Ya sabe... Está como uno... Como los... Elefantes... Se va un derechito al agua... Exacto... Va derechito... Sí... Y así es como... Se va guiando... Sí... Vamos a seguir caminando... Y así es... Caminando viejones... Sí... Caminando viejones... Y así es... Y así es... Y así es... Maragua... 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 ¿Qué tal? Ah sí... ¿Conocemos a los mismos... Bagante... Sí... ¿Qué tal? Es muy amable... Muy amable... El bagante... Nos invitó a su casa... Y hay que... Hacer una cita... Para venir con él... Sí... Jajaja... Porque la gente... Está llena... ¿Qué es? Porque la gente... Pero la gente... Está llena... Eso... ¿Qué? Lo que hicimos... Tú nos... menos... No es tan velista... Las chiquitas. Chubis mía. ¿Qué tal? Un saludo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las chiquitas pequeñitas. Sí, muy chiquitas. Aquí también hay dos ponchitos. Otras plásticos también. De plástico. Vamos. Chubis mía. ¡Suscríbete! Se acabaron Siempre, siempre le pasa lo mismo ¡Ay, me saludes a tu mamá! ¡Oye, creo que no me dejaste ninguno! ¿Dónde los vas a comprar? ¿Quién los vas a comprar? ¿Quién los vas a comprar a siete? ¿Dónde le conviene? El tijol de Juan Berdy Y ahí, se va a dar a siete Te lo van a cobrar más caro ¿Ya ven? Mejor no vendo Mejor te voy A ver qué grande el puesto A ver, ¿a cómo me va a dar el limón? ¿A diez? ¡Ay, ay, ya lo veo! Se me va a dar meditado a cuatro ¿Tivo, Tivo, 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 Tivo! ¿Fue una bolsita? ¿Va a ser punto? No, ese no A ver, esta para casa, esta para casa conmigo Ojo a la suya ¿No garré? ¿Cómo no? A la tuna O la tuna O la tuna Ok ¿A la tuna, ¿qué? ¿Fue una tuna, para un pueblo? ¿Tivo, arena? No hay Tivo, arena Esa es la cuerveta de calabaza. 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 Esa es la cuerveta. Esa es la cuerveta. Esa es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta. Esa es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta de calabaza. Es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta de calabaza. 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 Esa es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta de calabaza. Esa es la cuerveta de calabaza. A ver un día de estos. ¿Nos echamos una vuelta por allá? El día domingo. ¿Están picosos los chines allá? Sí pican. Este pica también. También pica este. Este está garantizado. Sí. Ya llevamos esos. Ya los probamos. Son picocitos. Después hacemos como. con salsa, como sea doraditos con frijolitos bueno amigos, aquí me despido en este video suscríbanse al canal, denle like compartan el video también manden sus mensajes para mandarles un saludo a todos los instructores del mosquito de ebre y también un gran saludo para el garante de Michoacán que tuve la oportunidad de conocerlo bueno ahora no vamos a comer torta porque no hay ahora no fuimos a Pascua para comprar una torta bueno, me despido amigos y nos vemos para el próximo video